Pero aquí vamos entrando por los manclares Ahí va Aldo, ahí va armando ya las cañas Aquí no hay cocodrilos oiga, si, no Pudo tiburón, ahí va una gaviota Por el manclar, qué bonito esto es Tamaulipas, esto es mi bello Tamaulipas para que La gente que está por ahí, viendo, yo nunca había pescado en estos lugares por acá Este, me emociona mucho andar por acá, espero que a ustedes también les guste, que lo disfruten Recuerden, estamos ahora sí que hora y media, yo creo, de Victoria a Sotolamarina Después de ahí a 50 kilómetros está la pesca También puede la gente ir a la playa, lo que es la playa Y bueno, con medidas de seguridad Y antes de pasar, ya cuando pasa uno por todo lo que es este, donde venden carnadas, comida Aquí venden de todo, por si quieren venir a Sin nada, aquí compran todo, sedales, cañas, todo, 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 todo Y pues bueno, bueno, ahora sí que ya pasando por ahí Este, van a ver, ahora sí lo que es el anuncio del Hotel Rivera del Río Y ahí pues le van a mano derecha y a 200 metros está Donde por ahí está bien bonito, ya como ya vieron Y ahí precios accesibles Muchas gracias ahí a Don Joel Arellano y a su familia, a su esposa que también por ahí la saludamos Por ahora sí darnos la hospitalidad Ah, se fue la señal y ya volvió a agarrar lo bueno que no le corté Mira unos cangrejos, mira, en las cuevas, mira ¿Hay cangrejos en las cuevas? ¿Hay cangrejos en las cuevas? Sí, hay cangrejos en las cuevas No, ni me imaginaba que existía esto por acá, eh No me imaginaba que existía esto por acá Se ve tenebroso, eh No crean, como que hace un poquito tenebrosón así De que, ay, hijo de su mech Ahí compartan el video, compartan el video Ya nomás Todo lo que son los manclares ¿Quién se echa en un chapuzón ahorita? Está tenebroso aquí ¿Y aquí no meten trasmayo ni nada? No No, nada Está prohibido aquí todo eso Ah, mira que bueno O sea, pescar sí con caña y todo Con caña sí se puede pescar Con caña sí se puede pescar Con caña sí se puede pescar Lo demás Trasmayo, estarraya se prohibieron hace años Ándale Ahora sí se puede escuchar, ¿es su nombre, perdón? Emiliano García Porque veníamos con el viento Y bueno, recomendando acá que Que vengan a la pesca Y en dado caso Si la gente quiere pescar Los contactan a ustedes ahí en el hotel ¿O qué? En Rivera del Río En Rivera del Río Emiliano García O cualquier persona Y luego lo mandan llamar Ándale, pues qué bueno Todos los días estamos dando servicio al hotel Ah, ándale Qué bueno, qué bueno Pues eso es bueno para que sepan Y de repente, como les digo Si no hay cañas y todo Aquí venden todo en la pesca, ¿verdad? Sí, nosotros les rentamos Ándale, también se puede rentar Si yo vengo de cuenta y me vine No trae nada Y quiere venir a pescar Nosotros tenemos todo a la mano Eso, eso es lo importante Todo el chaleco, mire Chaleco De hecho, ahí ahorita Ahorita nos pusimos así Todos sabemos nadar, gracias Pero también, también como quiera Tenemos que traerlo, ¿verdad? Y toda la protección Porque te checan los marinos Sí Tienen que traer permiso Sí Traigo permiso, gracias a Dios Traigo todo Todo el chaleco Para toda la gente Para toda Ándale Tuvemos 10 o 15 gente Para un paseo Para pescar con 3 o 4 personas Ándale Para que se Sí, para que no se vayan a ver